La Iglesia de Jesucristo La Justicia para el Pobre, La Justicia para el Rico Pero cuando nos morimos, vamos para el mismo sitio Ahí se acaba el orgullo, Jesús o Borro Maldito El Dinero es traicionero, compra muchas vanidades El rico por eso tiene muchas cosas materiales Y al pobre siempre lo humillan por no tener propiedades Música Esta canción que yo canto, la canto sin ofender Así se vive en el mundo, que más le vamos a hacer El pobre sobreviviendo, siempre deseándote bien Al pobre siempre lo humillan, siempre le amargan la vida Pero el Señor lo protege, el que se encuentra de arriba El dueño de todo el mundo, que hasta el rico se arrodilla Y este saludo va especialmente para todos los saqueros Que se encuentran allá en Monterrey, Nuevo León La injusticia para el pobre, la justicia para el rico Pero cuando nos morimos, vamos para el mismo sitio Ahí se acaba el orgullo, Jesús o Borro Maldito El Dinero es traicionero, compra muchas vanidades El rico por eso tiene muchas cosas materiales Y al pobre siempre lo humillan por no tener propiedades Música El Dinero es traicionero, no tener propiedades